Hola chicos y chicas bienvenido a mi canal Katy informando hoy te traigo un nuevo vídeo con relación al medicamento viperideno para qué sirve y otros consejitos más así que te invito a que te quedes a ver todo el vídeo bueno lo primero que les voy a decir la dosis recomendada pero antes les voy a mencionar que el viperideno viene solamente en tabletas y solución inyectable en tabletas de 2 de 2 miligramos de 0 a 12 años media tableta para los niños para los adultos una a tres tabletas una sola vez al día en tabletas de 4 miligramos para los niños de 0 a 12 años no está recomendado para los adultos una sola toma una sola vez al día en solución inyectable para los niños de 0 a 12 años de 0.2 a 0.4 miligramos para adultos un miligramos una sola vez al día el viperideno sirve para tratar aquellas enfermedades de parkinson movimientos involuntarios rigidez muscular entre otras cosas reduce también la sensación de temblor o inquietud muscular controla la disinencia tardía que quiere decir esto es una infección caracterizada por movimientos involuntarios producido por medicamentos antipsicóticos este medicamento se recomienda tomar los niños después que cumplen los tres años de edad a menos que sea prescrito por un profesional en este caso la seguridad y calidad de este medicamento no está garantizada para los niños se lo voy diciendo de una vez mucho cuidado esto puede traer muchas consecuencias incluyendo la muerte si llegas a presentar dolor de cabeza mareo trastorno del habla insomnio confusión ansiedad sedación alucinaciones erupciones en la piel inflamaciones enfermedades renales también es peligroso que pueda suceder los efectos secundarios o inclusive hepática el perideno da una seguridad y calidad para la enfermedad del parkinson todo lo que está relacionado con esta enfermedad el perideno es el ideal es sumamente buenísimo se lo recomiendo pero antes de tomarlo tienes que ir al médico para que te hagan el chequeo para ver si estás apta para tomar el perideno si no estás apto para este medicamento para este medicamento no lo puedes consumir mucho cuidado para las mujeres embarazadas es de alto riesgo para las chicas que están amamantando es de bajo riesgo de igual manera no debes confiarte e ir al médico mucho cuidado bueno chicos esto es todo por hoy espero que les haya gustado mi vídeo por favor no olvides compartirlo en tus redes sociales en facebook twitter e instagram o en cualquier otro tipo de redes sociales